¿Listos? Mira usted esta imagen que a nosotros también nos asombra. Más de 1.100 reclusos del penal de Lurigancho realizando coordinadamente una serie de ejercicios agotadores que conforman el llamado full battle, un baile aeróbico que no da tregua a las malas ideas. Uno de cada nueve internos del penal más sobrepoblado del país está en este momento entregado a una disciplina que, según dicen, ha encendido una revolución del cuerpo y el alma que nadie podía imaginarse. ¿Qué tal difícil? Ahí fácil, pero todo lo hemos que hacer, por bien de nosotros. Debo haber bajado por lo menos en este mes unos 10 kilos. Repetimos, esta movediza rutina se llama full battle y es la causante de que el consumo de drogas haya bajado drásticamente en un penal donde la sustancia ilegal más nociva y barata es la piedra. Una mezcla de sustancias químicas que embrutece y aniquila. Esa gente que vende la piedra, ellos deben estar preocupados por este tipo de actividades deportivas, pero lo estamos derradicando poco a poco. El 60% del consumo en el interior del penal ha disminuido. Creo que eso merece un fuerte voto a plato. El que no aplaude, el fútbol. Hay que mencionar que este programa de ejercicios es una terapia peruana contra el estrés y el sobrepeso inventada por el profesor Roger Romero. El full body o full body, como le dicen en el penal, se vale de steps o pequeños escalones portátiles para aumentar la tensión de las piernas en los pasos de ejercicio aeróbico. Miles de personas dan fe de su poder depurativo y vivificador. Este es mi step y representación a mi pabellón 11B, los chunchos. Ese es de madera copaíba. Pero ¿cómo llegó el full body al famoso y terrible Luli? Este hombre, que en libertad trabajaba como instructor de gimnasios, cometió un crimen del que hoy está plenamente arrepentido. Cuando yo vine hace ocho años, ya por un error grande, una estupidez tan grande que perdí familia, perdí amistades, según yo, amistades, perdí muchas cosas. La que más afectó fue mi hija, que tenía nueve años. Cuando mi hija vino, después de casi dos, tres semanas a verme, se puso a llorar y me comentó que me había visto en la televisión. Me había visto bajar por la escalera de la dininca y me había visto esposado. Me había visto bajar con todo eso. Y se puso a llorar. Y yo no tenía palabras que decir. Lo único que le pude decir fue que la próxima vez que ella me vea en televisión, se me sentía orgullosa. Alejandro tiene muchas razones para volver a sentirse orgulloso de sí mismo. Cuando cayó en prisión, quiso enseñar este baile y ejercicio a sus compañeros, pero todos se burlaron de él. Pero hace ocho años el penal era ver, la gente tenía otra mentalidad. Era más achorado, más maleante, que había mucho desorden. Que si enseñaban un paso de baile, te consideraban homosexual o te consideraban maricón. Y en la medida que vivamos tranquilos, ordenados y disciplinados. Pero el año pasado se cruzó en su vida y en la de todo el penal, el coronel Tomás Garay, un policía que no tuvo miedo de enfrentarse al monstruo de 9000 cabezas, que es el penal del Urigancho. Impuso de arranque la polémica medida del corte de pelo obligatorio y la transformación radical de las costumbres del presidio, que hoy exhibe con orgullo a punta de limpieza y bastante disciplina. Los internos están comprometidos en el fútbol y dirigirse al auditorio. Es así que con el ambiente saneado, el instructor Alejandro pudo empezar a trabajar con algunos pocos alumnos. Y hoy el full body convoca a una multitud que sigue creciendo. Son las 6 de la mañana aquí en el penal del Urigancho, y a esta hora, en el auditorio principal, empieza la fiebre del full body. Desde muy temprano, Alejandro trabaja con un selecto batallón de instructores formados por él, chicos que tienen la misión de replicar estas clases prácticas en sus respectivos pabellones. Efectarles la mentalidad al interno del que el bailar, el que hacer cardio, el que hacer algún tipo de deporte, te ayuda a desestresarte, a estar sano, a comer mejor, a dormir mejor, a pasar mejor tu prisión, hoy ha sido muy difícil. Pero gracias a los cambios que hizo el coronel, y inculcarle la idea del full body, que al comienzo fue difícil, ahora todo el mundo pide. Entre sus principales colaboradores está Richardson, condenado por transportar billetes falsos. Lo más duro acá es andar así por las veredas, y que otros te falten el respeto y tal, que te digan palabras o esas. Y bueno, anímicamente me siento bien, porque tengo otra rutina, en principal alimentación. Me siento ágil, deportista, y me encanta el deporte. Están también Eduardo y Carlos, el primero purga una condena por estafa, y el segundo por asalto. Cuando tú llegas a un penal, llegas muy derrotado, muy decepcionado, llegas con muchas mezclas de emociones, de sensaciones, tienes una mezcla entre amargura, entre cólera. El full body me sacó de todo eso, a mí en lo particular me sacó de todo eso, es una terapia. Hasta hace unos cuantos meses, quizás nadie le ha dado ni un centavo por mí, puesto que muchas veces me dediqué a lo malo, estando acá preso me dediqué a lo malo. A Dios gracias, y le agradezco también al full body, no a este deporte, porque me sacó, me sacó de todo eso. Otro instructor formado aquí mismo es Almonte, condenado por homicidio. Gracias al full body y a Alejandro, estos muchachos ya no son simples reclusos, sino instructores, que cuando recuperen la libertad, se podrán ganar la vida ayudando a otras personas a conseguir el equilibrio del cuerpo, y sobre todo de la mente. Su paso por la prisión habrá tenido más de un propósito. Estoy tratando de gestionar para que puedan incluir en el programa de rehabilitación de psicología el full body, para que el full body sea parte del programa de rehabilitación. Hoy los reclusos de todos los pabellones van con inocultable rapidez y entusiasmo rumbo al patio más grande del penal. ¿Cuántas horas al día, pregada? Dos, tres horas al día. ¿Cómo te ha cambiado? Pute que... Trabajo de peso bastante. ¡Cómo me gusta la noche! ¡Cómo me gusta la noche! ¡Ay! ¡Díganse de full body! ¡Por favor! ¿Y cómo te ha cambiado? Por favor, es un... es un... lo mejorcito para el estrés. Yo empezaba 115, ahora miro cuánto estoy. ¿En serio? ¡Claro usted! Estoy bajando, estoy bajando 85 ya. Y es que el Urigancho se ha impuesto a romper un récord mundial, ser el penal con mayor cantidad de internos bailando al mismo tiempo. Y el full body es un ejercicio, pero sobre todo un baile, la danza del amor a uno mismo. ¿Cuánta gente hay acá en ese momento? 1.180 internos, ¿no? Que están actualmente. Y esto va a ser una competencia, esperemos establecer un récord Guinness, el día 14 de junio, ¿no? De 9 y media a 1 de la tarde, porque la competencia es de 3 horas continuas. Hasta ahorita lo único que se ha visto, y algunas veces lo hemos visto, por el noticiero ha sido 800 internos en Tailandia que salió una vez, bailando al son de Michael Jackson. Y nunca he visto que se haya juntado más internos en un centro penitenciario haciendo un tipo de coreografía, un tipo de baile o algo aeróbico. ¿Entiendes? Entonces nosotros al hacer más de mil, vamos a hacer tanto un baile como tanto aeróbico. Ya que el full body tiene todo eso mezclado. Aquí vemos al hombre que le hizo a su hija la promesa de que la próxima vez que lo vería por televisión, ya no sería enmarrocado por la policía, sino involucrado en una acción positiva, en una acción que la llenaría de orgullo. Aún hay presos que miran la rutina con incredulidad y se resisten a participar, pero hay muchos ex malandros que se mueren por compartir la alegría del baile. El entusiasmo de los que participan es conmovedor, pues en humildes chancletas o aún sin ningún tipo de zapatillas descalzos están entregados a su rehabilitación. Aquí no importa el crimen que cometieron, lo que importa son los años que vienen por delante. ¿Terminan cansados? Claro, son como dos horas que no se han de bailar. ¿Es cierto que la gente ha dejado las drogas ahora por el ejercicio? Claro, pues si mira, si no tengo que ir a físico. ¡Puedan de huevos! ¡Puedan de huevos! ¡Puedan de huevos! ¡Vamos a ver! ¡Puedan de 10! ¿Cuál es su cargo? ¿Cuál es su cargo? Yo enseño acá el Pavión 10. Soy este colaborador acá del Pavión 10, enseñándole full body. Esto nos ayuda a, ¿cómo se llama? Despejar la mente de todos los problemas que tenemos acá en el penal. ¿Está bien para el cuerpo? ¿Para la salud? ¿Está bien, está bien? ¡Gente, comas! Para nuestra salud. Hasta hace pocos años, esta imagen era imposible en lo que alguna vez fue la sucursal del infierno. Ahora, el penal del Urigancho va rumbo a convertirse en un verdadero centro de readaptación, donde no solo se cumplan condenas, sino se mire la vida como un gimnástico optimista, como una oportunidad por venir.